inclusive por encima de las cifras globales donde hemos superado el promedio mundial del 55%. Es así como ciudades intermedias han experimentado un crecimiento muy acelerado que supera por mucho el crecimiento de las principales ciudades y absorbiendo el crecimiento poblacional en Antioquia. Algunas ciudades como Apartador, Turbo, Caucasia, Sabaneta y Envigado mostraron crecimientos poblacionales entre el 25 y el 35% en los últimos 10 años, en el periodo 2008-2018, y según las cifras del DAN en Medellín, un 10%. Es importante que trabajemos por el desarrollo de los territorios, mejorando los procesos constructivos, con materiales adecuados para las viviendas, con un enfoque integral que permita también el mejoramiento de sus entornos. Los niveles de inequidad en unas regiones más que en otras. Pero también Antioquia es una región con enormes potencialidades. Es una población innovadora, capaz de asumir grandes retos, superar muchas dificultades de resiliencia y superar con creces el compromiso colectivo, que son parte hoy de nuestra condición, nuestro plan de desarrollo. Y lo que queremos es gestionar, cofinanciar y articularnos con todos los sectores para apostarle a 75 mil soluciones de vivienda, de las cuales 50 mil son mejoramientos, 18 mil 500 son viviendas nuevas, urbanas, y 6 mil 500 viviendas rurales. Esto significa que en este periodo estamos apuntándole a reducir el déficit en un 20.6%, pero es una meta que sin duda tenemos que lograr llevarla a cabo todos. De articularnos completamente con otras secretarías para lograr resultados de impacto. Atendemos con equidad a las poblaciones en comunidades más vulnerables. En este recorrido que hemos hecho por todas las regiones, hemos encontrado comunidades indígenas, comunidades afro, mujeres cabeza de hogar y población víctima con unas necesidades inmensas en términos de vivienda nueva y mejoramientos. Articularnos con todas las fuentes de financiación que nos permitan cerrar las metas que tenemos trazadas, porque si bien es cierto nuestro enfoque es en vivienda, muchas de estas comunidades no están hoy bancarizadas. Y queremos articularnos con vivienda justamente porque tenemos una oportunidad magnífica en la concurrencia de subsidios, que hoy lo permite la ley y que es una tremenda oportunidad para lograr las metas que nos hemos planteado.